Si alguien llama preguntando por Simone, Simone es tu nombre. No me gustó. Ay, Celso. No hay algo mal en esta historia, Antonia. Lo que tú quieras, pide el dinero que tú quieras, pero aparece frente a ella. La Guerrera, de lunes a viernes, nueve de la noche, por Telefina.